¡Échale, échale, compadre! Vamos a ver cómo es el ritmo El ritmo porque trae mucho lula Muévase, muévase, gente El ritmo está por dentro Así dice la canción Chichire que no se mueva La música está por dentro, señores Júscalo Más, gritando más No te hace precisar no más No olvídate de la preocupación Si tú estás todo esencial Y nada más adicional Tu mamá naturaleza te lo da ¡Sí, vamos, vamos! Tu mamá naturaleza te lo da No te hace precisar no te voy a hallar Si tú estás todo esencial No te hace precisar no te voy a hallar No te hagas contraseas no te vayas No te hagas contraseas no te vayas No, 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 no No te voy a hallar Aplausos Con espinas, con rueda Y le pinchas la mano Le pinchas el palo Mano, pides por la mano, hermano Vente la mano, si se sienta un palo Amigos de pie Amigos de cala, deseo Amigos de pie ¿Cómo está, Cholula? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que poner atención? ¿Por qué? Para poder aprender la lección ¿Por qué? Porque la misión te hace perder la noción ¿Por qué? Porque el amor alejo de esta canción ¿Por qué? Tu belleza como la naturaleza ¿Por qué? Por eso te agradecer a vuestra madre Quiero ver a mí ¿Cómo entender que todo lo que hacemos afecta a los demás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Muy bien! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Muy bien! Con mucho baile y una, dos, de buen humor Cada doble y el rey que se mantiene Con mucho baile y una, dos, de buen humor Nada lo entiende, el rey que se mantiene Tengo mucho baile y una voz duela Nada lo entiende, el rey que se mantiene Un aplauso por favor y un grito A la madre tierra que nos da aire, que nos da risa ¡Nos da madre y de esa hora! ¡Soy un swing! ¡Sí! ¡Ve un ritmo, un ritmo! ¡Ve un ritmo, mira mi gente! El ritmo es lo que nos tiene aquí ¡Vamos a ver cómo es el ritmo de Cholula! ¡Por favor! ¡De aquí, de aquí! ¡Fuera esto!